¿Sabes? Dime, ¿por qué te vas ahora? Si todo lo que hicimos ha sido por los dos No sigas mintiendo, no tienes razón Yo siempre dependo de tu decisión No quiero seguir siendo esclava de tu incomprensión Estoy cansada, herida, de estar siempre pendiente de tu vida De nuevo con el mismo reproche cada día No es esto, lo que yo siempre quise para mí Estoy cansada, curiosa, de ver tu indiferencia por mis cosas Lo siento, ya me cansé de oírte todo el tiempo Por eso, tal vez alguien lo quiera hacer por ti No sigas mintiendo, no tienes razón Yo siempre dependo de tu decisión No quiero seguir siendo esclava de tu incomprensión Estoy cansada, herida, de estar siempre pendiente de tu vida De nuevo con el mismo reproche cada día No es esto, lo que yo siempre quise para mí Estoy cansada, curiosa, de ver tu indiferencia por mis cosas Lo siento, ya me cansé de oírte todo el tiempo Por eso, tal vez alguien lo quiera hacer por ti Estoy cansada Estoy cansada Estoy cansada Estoy cansada Estoy cansada Y ahora Llegó el momento de intentarlo sola Lo siento, ya me cansé de oírte todo el tiempo Por eso, tal vez alguien lo quiera hacer por ti No, 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 no Gracias.